¡Pero tú que estás antes! ¡Y un grito de corazones y campeones y campeón! ¡En el centro de este! ¡En el centro de este! ¡En el centro de este! ¡Y un millonario tan celeste! ¡Acá es la nazi! ¡Acá es la nazi! Estaba planeada, se empezó a diseñar, se empezó a buscar, se logró mucho con los futbolistas para ver qué necesitaban ellos de lugar, de cosas para que estén cómodos porque, como dijo Rubén, decían, pasamos muchas horas acá adentro entonces la comodidad para que ellos puedan trabajar, para que puedan tener la sala de recuperación también agregamos una sala de video donde hablamos, trabajamos mucho de esa parte así que es muy lindo porque es un crecimiento importante para él ¡Vamos a dar inauguración a este espacio! ¡Va a ayudar con la misma compañía! ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Te gusta? ¡No!